del amor y todos esos, ahí se encuentra, ¿me entienden? que se nos aguan los ojos, se siente ternura, se siente gozo el amor tiene ese feeling, pues y si uno puede justamente capturar ese feeling cómo se siente y encontrar cuál es la esencia de ese sentimiento entonces uno está, digámoslo así, llegando al reino de los cielos porque justamente Dios es amor y dice el arcángel Chamuel, no hay expresión más cierta en todo el universo ahí tú estás sintiendo a Dios, Dios a través de ti está amando está sintiendo el amor, está dando amor, está recibiendo amor y digámoslo así, tú ves a Dios en tus perrijos, en tus hijos en los seres que tú has encontrado en estas fórmulas entonces es impresionante poder encontrar a Dios en cosas tan prácticas que ese es el gran asunto de todo esto hoy justo estamos trabajando en esta tónica del amor perfecto todos nosotros necesitamos, estamos aquí solamente por una razón hacer las cosas con amor ya, si ustedes se dedican solamente a amar y hacer las cosas con amor todo lo que hagan, ya, van a ascender saliendo de aquí pues porque esa es la única razón que nos tiene reencarnando el no haberlo hecho con amor el no haber estado en ese amor perfecto y eso requiere ser de equilibrio, ¿verdad? entonces bueno, si están listos, si se escucha bien, ven bien la pantalla si no se mueven y ya, para que se ajustan, ¿verdad? nada que Román, muévete, ¿qué pasó? ¿verdad? pues ni modo, ¿verdad? me tocó aquí estorbarles pero es parte del show entonces, bueno Arcángeles, Chamuel y Carida ellos dos son los transportadores del sentimiento del amor puro y en este caso la adoración del amor la adoración es el amor más puro porque es el amor a Dios si tú puedes reconocer que en todos esos momentos Dios te habla en los sentimientos, en los pensamientos y demás allí entonces tú tienes adoración ¿me entiendes? ¿por qué? porque todas esas facetas por supuesto de nuestra vida que hemos hablado tienen esa expresión pero lo que permite que nosotros podamos vivir, sentir, percibir es una vida o un trasfondo que es la vida misma que nos da oportunidad de tener esos momentos ¿verdad? a veces los propiciamos a propósito pero no muchas veces ocurren así ¿verdad? como decían en algún momento me gusta cuando mis hijos vienen solitos no cuando les dice hijo de mi beso hijo abráceme hijo ¿me quieres? pues no ¿verdad? sino cuando eso es auténtico y eso es justamente como Dios es Dios expresa auténticamente para cada uno de nosotros entonces los arcángeles son los que transportan ese sentimiento eso es justamente lo que nosotros quisiéramos hacer para toda la gente en esta playa del Carmen en todo Quintana Roo en México que más personas sientan eso y lo reconozcan justamente como que el cielo está cerca de ellos ese es el gran asunto que tenemos aquí pendiente y ahí quieren justamente al arcángel Chambuel lo ven a él con un cáliz que es justamente el recipiente donde va el amor divino el amor puro y él vive justamente transportando ese sentimiento de amor a los corazones ahí es donde se digamos así nosotros tenemos un grial dicen los maestros que cuando ustedes quieran invocar algo y recibir esa cualidad pongan sus manos así como un grial ¿quieren hacerlo? y podemos decir yo soy abriendo yo soy abriendo todos mis canales todos mis canales a la precipitación divina a la precipitación divina del amor divino del amor divino de la adoración de la adoración aquí y ahora aquí y ahora y para todo el mundo y para todo el mundo gracias Padre gracias Padre entonces tú invocas y viene esa luz digamoslo así y te vas llenando el gran asunto es qué tan permeables somos eso es muy importante qué tanto ustedes se dejan recibir eso y muy importante es llenarnos de cosas lindas todas las mañanas ¿por qué? porque es cuando estamos más absorbentes entonces ustedes abran sus brazos levántense de su cama yo invoco toda la gracia del cielo yo invoco el amor yo invoco la fe yo invoco la paz y entonces dejan que eso les interpenetre y los maestros lo que hacen es que les llenan de esa cualidad la que tú hagas la que tú decretes como tú lo decretes a tu modo eso te va a traer todo este bien entonces aquí está justamente la magna presencia yo soy nosotros tenemos por encima un reino de los cielos que son los siete rayos cada uno de nosotros tenemos los siete rayos en nuestro cuerpo causal cuando nosotros invocamos esas cualidades vienen del cuerpo causal inicialmente pero si nosotros conocemos los nombres de los maestros los ángeles los arcángeles los mahatmas o los elohim nosotros podemos invocar y decir amado arcángel chamuel ¿cómo es? amado arcángel chamuel yo te invoco yo te invoco con tu llama de la adoración con tu llama de la adoración para que adores para que adores la vida la vida a través de mí a través de mí gracias Padre gracias Padre entonces tú tienes una unidad de adoración pero le pides al arcángel chamuel que venga y entonces él te multiplica ese don entonces se crece la adoración en ti entonces se duplica o más porque los maestros nosotros cuando tú le dices a una persona Dios bendice tu bien tú le estás lanzando una bendición y lo que pasa a un automático cuando tú bendices el bien de alguien es que esa bendición vuelve a ti no vayan a salirme como un estudiante que me dijo Dios bendice tu bien ahora tú bendíceme para que también nada más estaba comerciando esa mujer bendiciones ¿verdad? y cuando una persona se siente con esa radiación está bendita ¿me entienden? porque hay gente que lo pronuncia malísimo dicen bendecida o bendecido esa palabra no existe todo socho ¿verdad? bendito bendita bendito tu bien o sea ya estás bendita tarde bendita mañana bendita tarde o bendita tarde de bien o bendito bien de la mañana ¿vamos? entonces es muy importante es digamos así uno a uno cuando tú invocas tú tienes tus tesoros en los cielos de ahí bajas y cuando tú invocas a un maestro él te trae los tesoros que él sepa que tú puedes manejar bien entonces tú tienes dos unidades supongamos esa llama de la adoración te va a dar oportunidad de sentir esa adoración por la vida por los seres que tienes a tu alrededor por tu trabajo por tus perrijos por las cosas que ocurren en tu diario vivir por un atardecer en playa y entonces cuando tú expandes ese sentimiento se multiplica ese sentimiento y entonces vuelven a ti cuatro unidades tú tenías dos lo mínimo es que te vuelvan cuatro tú le devuelves al arcángel chamuel lo que te prestó uno y te quedas tres con tres de adoración ya estamos nos están saliendo las cuentas ya era hora entonces el gran asunto es ese sí 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 el gran asunto de invocar a los maestros es un plus es un extra son la forma de acelerar las cualidades dentro de nosotros y en este caso la adoración pieza fundamental se encuentra en el tercer la tercera esfera del rayo rosa dentro de cada uno de nosotros entonces ahí lo tienen ¿verdad? todo el universo está lleno de rayos el universo es pura luz esos rayos interpenetran el cosmos y dentro de esos rayos es que viajan los maestros viajan los soles los mahatmas los arcángeles a la velocidad de la luz ellos trabajan en todo ese sistema entonces ahí están todos los rayos activos y en este caso estos dos maestros ¿verdad? el arcángel chamuel y la arcangelina caridad son sus complementos el arcángel chamuel justamente se dedica a transportar el don y llevarlo a nuestro corazón piensen ustedes que este es el cáliz del corazón de uno de ustedes y está depositando allí las radiaciones ocurren en un instante pues la velocidad de la luz este punto cero cero tres milímetros de segundo mientras estamos aquí y ya ocurrió pues entonces eso ese chispazo se enciende y la arcangelina caridad también trabaja en ese sentido digámoslo así iluminándonos a todos en este en este factor de enseñanza entonces ahí está ¿verdad? este rayo rosa entonces lo que va a hacer es que es el amor y es el principio dicen los maestros cohesivo el rayo rosa lo que hace es cohesiona el rayo rosa a tu familia la une a tu empresa hace que que esté bien consolidada que lleguen los clientes atrae y magnetiza todos los clientes todas las personas que ocupan tu servicio todos los socios proveedores el rayo rosa cohesiona el rayo azul repele el rayo azul crea un campo digámoslo así de protección entonces está esta famosísima historia de dos estudiantes de metafísica los dos andaban solteros y entonces como los veían en el grupo que andaban solteros libres y disponibles pues en el grupo ya saben que se empiezan a emparejar y dice ay pues siéntate al lado de de culana o culano ¿verdad? y los los empezaban a emparejar y pues al estudiante le gustaba mucho la idea este pero la la mujer no estaba tan de acuerdo entonces el estudiante todas las mañanas decía yo soy envuelto en el amor divino te envuelvo en mi círculo de amor yo soy el amor divino para toda vida en todas partes para que todo aquel que me vea que me sienta que todo puro rayo rosa y la mujer en su casa amado arcángel Miguel Córtega yo soy el cinturón electrónico alrededor mío pues si ¿verdad? Libra pedrillo no pasó nada por supuesto porque se respeta eso pero el gran asunto es que el rayo rosa cohesiona atrae y el rayo azul hace una guardia una protección entonces ya les di hay varios tips ¿verdad? en uno si el núcleo central de algo no es amor divino es difícil que se sostenga el núcleo es el motivo de algo piensen ustedes el motivo por el cual hacen alguna cosa ese es el núcleo de esa situación si el núcleo no es en términos de amor divino eso ya está destinado a desaparecerse es fortísimo porque a veces tomamos decisiones por arranques por venganza por demostrar a alguien algo está destinado a acabar se puede transmutar si tú llegas a encontrar el amor el motivo puro perfecto para hacer eso y eso es justamente de lo que se trata estas causas de la precipitación encontrar un motivo puro para hacer eso si tú lo encuentras ya mantente en ese motivo puro ese es el motivo puro que te va a hacer que ese proyecto salga que esa precipitación se manifieste que tú logres lo que ocupas y demás pero sostente allí ¿vamos? entonces este amor divino justamente nos va a cohesionar con las personas a nuestro alrededor justamente establece el amor perfecto el amor perfecto es equilibrado es el equilibrio entre atracción y repulsión es el amor pero al mismo tiempo la libertad lejos de la posesividad o del apasionamiento es justamente una posibilidad donde el amor y la libertad trabajan como uno solo salud y entonces ahí está justamente el lugar que debe ocupar cada persona en nuestra vida hay personas que tenemos muy cerca que no deberían de estar ahí y es evidente porque nos producen malestar eso quiere decir que esa persona no es mala no es este no te está haciendo brujería no te creas tan importante ni nada simplemente no está en tu onda pero tú la tienes cerca y en este caso necesita esa persona unas órbitas más atrás tú allá y yo acá y entonces ¿qué pasa? se equilibra la cosa el amor divino cuando tú le aplicas a una persona te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte o te envuelvo en mi círculo de amor y la visualizas en un rayo hermosa envuelta esa persona empieza a ocupar el orden que le va y entonces hay veces donde esas personas dicen ah ¿sabes qué? me salió un trabajo por acá o tengo que hacer esto está bien cuando uno aprende el amor perfecto uno aprende a no estar amortiguando a las personas ni tampoco estarles diciendo qué deben de hacer o repeliéndolas espero si me hago entender en esto si no levantan la mano y me dicen ¿verdad? justamente con todo esto es que tenemos el amor de un individuo por otro cuando tiene una motivación inegoísta limita con lo divino todos los casos que ustedes platicaron comentaron y demás eran de amor inegoísta eso es muy interesante ¿verdad? por supuesto el amor de padres a hijos es un amor inegoísta mientras no se vuelva posesivo ¿por qué? porque qué digamoslo así qué beneficio tiene una persona por criar a otra no lo hay ¿me entienden? o sea no hay una cuestión personal entonces eso es justamente la oportunidad que la vida te da de ayudar a alguien a que crezca prospere adelante se eduque esa tutoría por supuesto es una bendición un permiso para eso pero en realidad el gran asunto es que eso se mantenga en pureza igual agarrar perrijos es pureza una pureza de motivo es cuidar a nuestros hermanos menores los perritos gatitos todos los elementales los animalitos son nuestros hermanos menores si tú los agarras y dices ven te cuido mira ven aquí te doy te doy de comer te doy techo te doy agüita y demás amor puro y negoísta muy importante el motivo ¿vamos bien? el amor de un padre por sus descendientes lo vimos el amor de un niño por un perrito o un gato amigable amor puro 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 son las características pero ustedes lo mencionaron en todos sus casos con muchísimo detalle entonces me encantó poderles escuchar todo eso todo esto proviene del manantial de la divinidad o sea ustedes están en un paso de con ese amor con esa radiación de entrar a su yo divino a su presencia yo soy a su conciencia divina si ustedes si ustedes saben de dónde viene esa esencia esa es la consistencia del cielo ese es digamoslo así el sentimiento o la vivencia del Cristo así es como se siente la presencia crística ternura y gozo en esencia entonces es allí donde todos cuando hagan decretos jálense ese sentimiento de su perrijo ahí lamiendo este el agüita o de su hijo acariciando la cara o de lo que ustedes hayan sentido ¿verdad? gateando con tu con tu nieta ese sentimiento es el que tú debes de agarrar para hacer tus decretos tu precipitación tu todas las cosas lindas que ustedes hagan esos justamente son los sentimientos que están colindando ya con el con el ser divino entonces dice acá por supuesto que no es tematizado con posesividad nunca por supuesto creamos ni que eso va a ser para siempre ni tampoco este pensar que las personas nos pertenecen ni ninguna de esas cosas eso creo que está más que claro ¿verdad? el amor de un individuo por otro esto ya lo vimos dice acá luego Dios es amor es justamente la afirmación más verdadera de todas nos dice el arcángel Chambuel entonces esos sentimientos generándolos empiezan a trabajar en nosotros caridad es una arcangelina fe es otra arcangelina y esperanza es otra arcangelina son los complementos arcangélicos o arcangelinos de tres arcángeles del arcángel Miguel es la arcangelina fe fe del primer rayo azul del arcángel Gabriel es la arcangelina esperanza y del cuarto rayo blanco y del tercer rayo rosa el arcángel Gabriel es la arcangelina perdón el arcángel Chambuel la arcangelina caridad entonces esas son las llamadas virtudes teologales y el día donde están activas son el primero de agosto no se les va a olvidar porque es el día que empezarán charlas de metafísica y justamente dice el arcángel Chambuel estas tres virtudes nosotros las podemos ver como virtudes pero trabajan como una sola o sea los seres divinos trabajan en comunión nosotros si las podemos distinguir más o menos pero en esencia todas ellas son parte de Dios y son parte en este caso de esta causa original todas las cualidades de Dios son equivalentes exactamente si tú trabajas por medio de la caridad en este caso en el trabajo de este sentimiento inegoísta por el otro por otro ser por otra corriente de vida por otra causa para ayudar y demás estás trabajando una virtud equivalente a la fe una virtud equivalente a la esperanza y también cuando una persona vive desde la esperanza y demás empieza a trabajar también el amor y también el que vive en fe empieza a trabajar con ello o sea es más fácil lo que se nos facilite más es por donde vamos a entrar es como el tronco común y trabajando una vienen las demás a nuestra vida dice por acá cualquier individuo que manifieste fe esperanza u otro don divino a través de su ser individual está expresando el amor de Dios cualquiera que exprese esas cualidades expresa a Dios dice Juan Dios es amor y el que ama vive en Dios y Dios vive en él Dios es amor y el que besa vive en Dios y Dios vive en él o sea en ese momento te conviertes en Dios toda esa esencia de esa vivencia es Dios en acción Dios moviéndose la fe ¿verdad? alguien que se mantiene positivo pase lo que pase sea lo que sea está en Dios y Dios está en él una persona que tiene esperanza la esperanza es justamente esta posibilidad de saber que siempre hay algo superior que siempre podemos en algún momento encontrar lo superior esa persona vive en Dios y Dios está en esa esperanza digámoslo así estas cualidades trabajan como una sola y dice acá Dios es la fuente suprema de la vida el creador de todo lo que existe la presencia omnisciente o el principio de la vida podemos leerlo para que se nos grave Dios es la fuente suprema de la vida el creador de todo lo que existe la presencia omnisciente o el principio de la vida es el todo es el principio es la eternidad y es la fuente suprema entonces por supuesto Dios es todo en todas partes Dios está en ti Dios está en mí Dios está en todas las vivencias y en el círculo completo es que uno debe aprender a encontrarlo ustedes lo como mostraron en casos muy prácticos el gran ejercicio que nos pone el arcángel Chamuel es encontrarlo a cada instante en la vida diaria y nos propone una meditación por si quieren hacerla entonces podemos colocarnos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral recta nuestros dos pies firmes en el piso que no tengamos que no tengamos nada en nuestras piernas y vamos vamos a respirar y vamos a respirar a nuestro propio ritmo y espacio y vamos a pensar y sentir en el latido de nuestro corazón es una ayuda para encontrar a Dios del arcángel Chamuel mantengan la calma y sepan que dentro de ustedes está la presencia yo soy Dios dentro de ustedes Dios dentro de ti esa presencia dentro de ti en cada latido dice yo soy yo soy yo soy siente esa presencia yo soy y siente que es la misma presencia del arcángel Chamuel es la misma presencia de la arcángelina fe esperanza y la arcángelina caridad es la misma presencia de Dios del maestro Jesús del maestro Son Your Name y allí está en esa paz el yo soy fundido en uno solo tú en él y él en ti tú viviendo dentro de esa presencia y tú sintiendo esa extensión tuya por encima de ti de esa presencia yo soy la presencia de Dios tu verdadero ser yo soy Dios en el corazón de todos los que están alrededor de ustedes piensa en esa presencia yo soy y en esa vida de la presencia yo soy en todos los que están en este edificio todos los que están en el edificio donde vives o donde te encuentras todo es esa presencia de Dios yo soy no importa en qué actividad se hayan ocupados no hay paredes ni techo que bloqueen la conciencia divina que ustedes están disfrutando disfruta ese sentimiento de gozo de ternura que traspasa todas las paredes todos los techos no conoce límites y no conoce fronteras porque es la omnipresencia que todo lo abarca y que va abarcando más de toda esta ciudad llegando a todo el sitio todo este estado expandiéndose por todo el país sin límite por toda la tierra traspasándola a todos los continentes abarcando toda la tierra la flamígera presencia de Dios lo envuelve todo con ese sentimiento de amor puro y perfecto no hay fronteras en el reino de Dios así que ahora sientan la presencia de Dios que envuelve a cada corriente de vida individualizada en esta tierra y disfruta de esta unción de este éxtasis de puro amor divino es un amor divino que se siente como que viene desde arriba viene desde lo alto todo ese sentir viene de tu conciencia superior de tu conciencia celestial y tu conciencia divina que está por encima de todo lo humano entra en ese corazón de Dios a medida que emplendiariamente esta amplitud de conciencia divina encontrarán el significado de la vida de Dios del principio padre y madre y en esta comprensión más sabia e iluminada serán reverentes ante toda la vida disfrutarán más plenamente la belleza y el poder del puro amor divino y usarán la llama de la adoración más ampliamente gracias padre porque esto así es podemos tomar una respiración suave profunda balanceada si desean pueden ir tomando conciencia de donde se encuentran de lo que está a su alrededor y amorosamente ir abriendo los ojos es un tratamiento para trabajar a diario ¿verdad? de expandir esa conciencia reconocer ese latido universal esa presencia abarcándolo todo y expandiendo ese rayo rosa por todo sitio muy bien ¿se sienten bien? ¿todo ok? todo ok continuamos entonces el amor divino el amor divino está conjuntado dentro del rayo rosa y ese rayo es el rayo que da origen a los rayos complementarios los tres rayos esenciales son primer rayo azul segundo rayo dorado y el rosa tercer rayo rosa pero como ustedes son estudiantes de metafísica tienen que manejarlos numéricamente ¿verdad? y es así como con nombre y apellido primer rayo azul segundo rayo dorado tercer rayo rosa es así completito si eso es eso es muy quien lo pronuncia así ustedes van a ver que sabe ¿entienden? este y que sabe a qué se refiere todo este este sentido porque entonces del tercer rayo rosa digamoslo así vienen los rayos complementarios y el mejor método de estudio para eso lo da el santo eolus y entonces él nos explica cuando el ser humano se individualiza desde que estamos en el vientre de nuestra madre se generan primero los dos hemisferios el hemisferio derecho que es el rayo azul el hemisferio izquierdo que es el rayo rosa fuerza y amor y en el centro la cabeza la mente rayo segundo rayo segundo rayo dorado exactamente ¿verdad? entonces en el ser humano entonces ya está esa llama triple desde que la hacemos ahora bien nuestras extensiones que son por supuesto nuestras extremidades ya traen esos componentes pero en específico en las manos es donde nos quedamos en tercer rayo rosa entonces nuestros dedos tienen a partir del rayo rosa los rayos complementarios entonces tercer rayo rosa por eso es el dedo gordito porque está lleno de amor y por eso soba los otros deditos porque les dice para todas tengo para todas hay para todas hay es muy querendón porque ¿qué sería nuestra mano sin el dedo gordo? los retos que agarren algo sin el dedo gordo el dedo gordo el amor sin el amor nada nada agarra nada amarra nada funciona y entonces ahí vienen los demás rayos cuarto rayo cuarto rayo urán quinto rayo no vayan a hacer solito porque se ve medio raro ¿verdad? sexto rayo oro séptimo rayo violeta si ustedes saben esto entonces van a entender por qué los anillos van en cada dedo de la mano entonces cuarto rayo blanco la ascensión ustedes van a ver al arcángel Gabriel así siempre ascendiendo dedicando que todo viene del cielo y que todo va al cielo el quinto rayo verde es el rayo de la salud aquí es donde está digamos así se proyecta el rayo verde la capacidad de sanar en nuestra vida en el sexto rayo y por eso se dice que es el es el dedo de ¿cómo se llama? anular anular ustedes saben que es el dedo más débil de todos los dedos por eso se pone allí el el anillo porque no puede hacer daño es un dedo que no tiene músculo no tiene musculatura es débil débil más que el meñique pero que es lo que sucede tiene una conexión directa con el corazón también entonces es el dedo del sexto rayo de la paz y la provisión exactamente y el dedo de la libertad exactamente entonces este este dedo es el que con el que debemos de trabajar el perdón digamoslo así se expanden esos siete rayos por eso cuando una persona dice hola adiós, hola es ishala, o ala, en el nombre de ala, de una tradición arabe, que se expande, y también cuando decimos adiós, adiós vayas, adiós te encuentres, nunca digan, cuídate, te la lavas, te la dan, no, no digan eso, habiendo un adiós, tan tremendo, adiós, y háganlo con los dedos así, porque le están enviando radiación, le están enviando los rayos complementarios a esos seres, entonces, igual, verdad, con la mano izquierda, es la capacidad de recibir esos dones, y con la mano derecha, es la capacidad de darlos, vamos, entonces, sí. Una pregunta, y cuando eres así, Dios te bendiga, porque muchas de las ocasiones, voluntariamente, ¿no? Dios te bendiga. Exacto, le parto su... No, sí, tú, 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 yo porque tú fuiste padrecito en otra vida, así es como, como se hace, sí, no hay, no hay, este, diferencia, porque estás haciendo algo muy poderoso, que es la señal de la cruz, en metafísica justamente la hacemos, y visualizamos una llama violeta por encima, en frente de nosotros, y es, siempre se hace, signo de menos primero, y signo de más después, O eras padrecito o karateka, ¿verdad? Ya, ya, las dos, el padre karateka, sería una buena serie de Netflix, ¿verdad? Entonces, el tercer rayo rosa del amor divino, es el rayo del que depende el cuarto rayo blanco de la ascensión, tienes que amar para poder ascender. el quinto rayo de la vida para sanarte dice el maestro Hilarion la curación es la ciencia del amor es como restablecer el amor en la vida en el cuerpo y demás el sexto rayo rubí sexto rayo rubí de la canción paz para tener provisión que tienes que amar hay que tener paz sin paz no hay sin amor no hay paz ni hay provisión ni hay nada del sexto rayo rubí por eso hacer decretos diría Pablo de Tarso el que habla nada más de amor si habla de cosas sin amar entonces le hace falta eso y luego el séptimo rayo violeta no puedes perdonar si no tienes amor no puedes ser libre si no tienes amor no puedes transmutar algo si no tienes el componente de amor entonces nos vamos dando cuenta que la esencia o sea para que amarran no tienen que amar ya para que tú puedas agarrar algo en tu vida necesitas el dedo gordo pues necesitas amar y verificar que estás en amor y esa es la práctica diaria del metafísico la observación metafísica de cuánto estamos en amor divino de que no estemos odiando un pelado ahí que se nos cruzó en el camino o un poli que nos dijo que no nos estacionáramos ahí o a un cuate que está medio necio de un tema puedes no estar de acuerdo pero no tienes por qué tener un sentimiento en contra ¿me entiendes? no puedes tener un sentimiento que sea menor del amor divino con esas personas entonces es una verificación diaria, 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 diaria en el amor divino ese yo les podría decir que si ustedes se trabajan en esa disciplina nada ya triunfaron les va a ir muy bien en metafísica van a trascender les va a ir muy bien en todo lo que emprendan porque ahí está la clave del gran asunto a veces nos amarramos y dicen no, por mis pistolas esto va así no, por tus pistolas está cebando el negocio para los demás está bien a lo mejor en esa ese negocio te va a salir patino más pero está cerrándole la prosperidad a los otros y al rato ya no te va a llegar a ti tampoco entonces es fortísimo mientras tengamos el amor con nosotros tercer rayo rosa una pregunta muchas veces en yoga practica mucho los dudas si entonces eso tiene que ver también mucho con los rayos cuéntame ¿cómo sería? no sé para la producción exacto eso de nosotros no sé pues eso me sonó más erótico que que la producción ¿verdad? pero el tema sí es totalmente lo tienes muy claro el tema por ejemplo es que los mudras son formas de movimiento y de posiciones de las manos que conectan las cualidades en este caso el mudra de la provisión es frotar el dedo gordo con los dedos chiquitos con todos los otros dedos y como si contáramos dinero ¿qué estás haciendo? friccionando el amor estableciendo el amor con esas cualidades y luego nos dicen los maestros que todo lo que nosotros ocupamos ya está en los planos etéricos y el plano etérico es este plano en un doble digamoslo así pero dice que todas las bendiciones están así como ubres de vaca entonces están por encima de nosotros entonces cuando tú quieras precipitar algo la fórmula es ordeñar desde el plano etérico entonces imagínate que tienes unas chiches de vaca unas ubres frotando tus deditos y bajando eso y el decreto es precipita, precipita precipita, precipita promisciona promisciona toda provisión si se lo saben ¿verdad? precipita, precipita precipitación provisiona toda provisión suministra suministra suministración gracias padre ocupas algo rápido precipita, precipita precipitación suministra, suministra suministración provisiona toda provisión rápido ordeñas a la vaca pues ¿y entonces el primero y el segundo rayo también están aquí? el primero y el segundo rayo están ya metidos en los dos hemisferios del cuerpo humano ¿me entiendes? entonces por eso se da con la mano derecha y se recibe con la mano izquierda la mano derecha siempre de arriba hacia abajo y la mano izquierda de abajo hacia arriba así pasa en la corriente mira ahí está mira, ahí está ahí está pasando la corriente pasando la corriente derecha ajá, exacto la derecha al revés mija eso la derecha arriba y la izquierda abajo derecha y la derecha ajá exacto exacto y las chicas de allá ¿verdad? una ola una ola una ola una ola gente muy bien siempre que den con la derecha siempre que reciban con la izquierda exacto porque es el don dador y el don recibidor y en medio Dios en la transacción entonces y eso también hace que ustedes se den cuenta de los decretos y los movimientos que hacemos en los decretos tienen que ver con el equilibrio entre el polo femenino y el polo masculino entonces esos son son planteamientos hay un mudra que es así mano izquierda recibe mano derecha proyecta entonces es una mudra de reiki o para sanarse ustedes reciben con la mano izquierda y sanan con la mano derecha lo que necesite sanación exacto proyectan esa energía el rayo que estén trabajando siempre es así como funciona la ley aunque sean ambiviestros o izquierdos etcétera etcétera dudas el amor divino no es un concepto humano ese es el gran error que ha cometido el ser humano digamoslo así afiliar el amor a cosas humanas y entonces es allí donde todo sale chueco porque son cosas personalistas donde son cosas de conveniencia y en este caso no perduran no se cohesionan y es donde el ser humano ha estado lidiando bastante en este caso con el amor va más allá de los límites de la conciencia humana porque se adentra en lo divino ustedes ya vieron el sentimiento de puro amor divino que es es donde lo han percibido verdad en esa sensibilidad en esa ternura eso ya colinda con lo divino digamoslo así todo lo que sea inferior a eso es humano y entonces no parte del amor divino es simplemente una muestra o son cosas humanas en metafísica no nos adentramos a hablar de eso pero es muy interesante que ustedes lo vean no responde a ningún concepto moral por eso en metafísica nunca hablamos de moral no responde a ningún concepto o idea de vida específica verdad ahora que hay tantas identidades de género y auto percepciones verdad que existen metafísica no se mete con eso porque porque eso es físico físico humano humano en metafísica todos somos seres divinos no importa tu alma no tiene sexo tu alma no tiene lo que es eres un ser sin límites dice Connie Mendes yo soy la magna presencia sin limitaciones sin tiempo ni edad sin apariencias y sin limitación verdad eso es el ser divino no importa que es lo que le guste a la parte humana eso es justamente lo que nosotros debemos de saber lo que si nos toca es colindar esas dos polaridades dentro de nosotros masculina y femenina o sea positiva y negativa es rayo azul y rayo rosa debemos de aprender a vivir en ese equilibrio hay personas que son muy dadas al amor nada más a recibir 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 pero nunca dan y que pasa se les invalida se vuelven discapacitados de dar por lo tanto se atora la cosa allí y hay al revés personas que solamente dan, 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 dan pero no tienen el equilibrio de recibir entonces ¿qué pasa? es un desequilibrio en la vida entonces la vida nos enseña y nos tiene esos dos polos para que nosotros logremos hacerlos en equilibrio y eso sucede en el yo divino entonces ahí está ¿verdad? más allá de los límites de la conciencia humana el amor divino tal como lo expresan los seres cósmicos y ascendidos y el reino angélico no tiene nada que ver con la emoción humana sáquense de su cabeza todas las cosas humanas que tenemos en el amor los seres divinos no trabajan así una vez la madre María dice por ejemplo ya sé que dice la madre María ya sé que me ven mucho con el arcángel Miguel porque trabajan muy de la mano pero no no crean que Rafael se pone celoso ni nada de eso dice eso no existe acá esos son inventos de la mente humana este tóxica ¿verdad? ¿por qué? porque ni Jesús se está viendo a ver si le llega más gente a San Germain ni San Germain a ver si van más con Jesús ellos acuérdense viven en esa conciencia de unidad Dios está con ellos y ellos viven en esa comunión espiritual eso está más allá de todos esos ámbitos de percepción humana es un sentimiento glorioso que proviene de la adoración a Dios entonces la adoración muy importante trabajarla el rayo rosa entonces en síntesis es el rayo ¿qué? cohesión cohesión el universo el planeta el sistema solar tu casa tu familia tu cuerpo tiene este sistema de cohesión gracias al rayo rosa que pasó aleluya aleluya entonces la adoración valga la aleluya ¿verdad? no es no es este adulación dice el arcángel chamuel casi casi pone no sean ridículos adoración es reverencia por la vida es digamoslo así va muy de la mano con el agradecimiento pero es cuando tú reconoces y tú expandes esa experiencia o esa vivencia de la vida así como ustedes lo han manifestado ¿verdad? en sus diversas vivencias todo lo que tú quieras cohesionar todo lo que tú quieras expandir reconocelo y actívalo con la llama de la adoración la llama de la adoración es la llama multiplicadora por por esencia todo lo que tú quieras multiplicar expande la llama de la adoración en eso vamos a ir a ejercicios en un momento así se proyecta la llama de la adoración a nivel de la conciencia divina dice acá podemos en la llama de la adoración la podemos visualizar como un rayo rosa y en este caso que se va expandiendo ¿verdad? y podemos decir yo soy expandiendo esta gloriosa esencia del corazón de la fuente suprema de la vida en todo el planeta tierra ahora entonces así ¿verdad? el fuego rosa o el rayo rosa nosotros lo podemos visualizar y expandir hace un ejercicio muy claro el arcángel el chamuel dice expandan saquen sus billeteras y expandan el rayo rosa allí su casa su hogar ustedes colóquense allí en el centro y expandan la llama de la adoración allí todo lo que tengan allí se les va a multiplicar en este caso en bien todo lo que expandan en ese sitio va a crecer ya vamos a hacer este decreto completo podemos decir en el nombre de la poderosa presencia yo soy decretamos que la gloriosa radiación del rayo rosa continúa fluyendo de mí a toda la vida en este planeta en su pura esencia divina gracias gracias ese rayo rosa ya lo sabemos es el arcángel chamuel el que lo inspira el que lo atrae y podemos invocarlo si les parece bien y decir yo soy invocando al bendito arcángel chamuel para que me envuelva en la llama rosa del puro amor divino y la adoración a Dios gracias gracias muy bien el rayo rosa hay que sentirlo relajado 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 como relajamos el cuerpo respirando con una postura que estemos rectos pero al mismo tipo con los hombros relajados siéntanse así cómodos pues donde estén y ahora vamos a inspirarlo visualicen el rayo rosa y como cada vez que inhalamos recibimos ese rayo rosa retenemos y como se absorbe el rayo rosa dentro de nosotros por nariz vamos a exhalarlo y como se expande ese rayo rosa y ahora sin aire nos quedamos inhalando yo soy inspirando el rayo de la adoración divina reteniendo yo soy absorbiendo el rayo de la adoración divina exhalando yo soy expandiendo el rayo de la adoración divina sin aire yo soy proyectando el rayo de la adoración divina inhalando yo soy inspirando el rayo de la adoración divina reteniendo yo soy absorbiendo el rayo de la adoración divina exhalando Yo estoy expandiendo el rayo de la adoración divina y sin aire, yo estoy proyectando el rayo de la adoración divina. Gracias Padre. Entonces te pones, ¿verdad? Tranquilito, suave, te relajas, llevas a tu vida ese sentimiento de gozo, de gratitud, de ternura, de todo lo bello y bueno que hay en tu vida y puedes decir, ¿verdad? Gracias Padre. ¿Cómo es? Gracias Padre. Yo soy la llama de la adoración divina en todos los dones recibidos, ya que ahora flamean en puro rayo rosa, expandiéndose, multiplicándose, ilimitadamente, para mí y para todos. Gracias Padre. Gracias Padre. Todo eso lo que hace la llama de la adoración, cohesiona eso en tu vida. Todo lo que tú le apliques el rayo rosa, lo estás fijando en tu vida para bien, pues, estás haciendo que todo eso crezca, se multiplique en bien y demás. Y entonces a tu alrededor va a empezar a ver un aura de amor divino. Eso se siente. Tú sientes cuando hay una persona amorosa y en este caso sientes el amor divino. Cuando hay una persona así tipo Chiqui Drácula, dices, ay nanita, mejor ni me acerco, ¿verdad? Pero el rayo rosa, entras al aura, cuando tú te acercas a una persona y te sientes relajada, bien, en paz. Quiere decir que esa persona tiene el amor divino allí, trabajando, digamoslo así, activo. Se siente muy reconfortante, ¿verdad? Se siente muy en paz, todo eso. Y nosotros tenemos entonces la capacidad de multiplicar. Y los maestros también, pero los maestros, ellos comienzan a multiplicar, dice acá, por mil. Cuando ustedes bendigan, ustedes pueden bendecir a todos, Dios bendice tu bien, está perfecto. Pero cuando ustedes decreten que eso se multiplica por el arcángel Chamuel, o eso se bendice y se multiplica por el arcángel Uriel, o por el arcángel Miguel y demás, la fuerza es de mil caballos de fuerza. Es una cosa mucho más potente, tú estás aprovechando la fuerza que tienen todos esos maestros y por eso, obviamente, se expande en tu vida. Entonces, podemos decir, amado arcángel Chamuel, te invocamos, para que vengas, 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 con tu llama de adoración, y enciendas, y enciendas, y la hagas flamear, y la hagas flamear, todos mis recursos económicos, todos mis recursos económicos, y se expandan, y se expandan, multiplicándose, multiplicándose, en tu nombre, en tu nombre, miles de veces, miles de veces, gracias Padre, gracias Padre. Y te pones así nomás, sencillito, con el arcángel Chamuel, ¿verdad? Toda esta actividad. Podemos decir, yo soy, enviando mi amor divino al arcángel Chamuel, envolviéndolo en un manto rosa sostenidamente, gracias Padre. Jesús, un gran maestro, por supuesto, de la precipitación y de la multiplicación, Él justo trabajaba con la llama de la adoración, cuando tenía miles de personas, justamente en la escena de los, de los multiplicación de los panes y los peces, Él hizo una cosa muy importante, primero, le enseñó, le enseñó a la gente, y qué es lo que hizo, primero al enseñarle, elevar el estado de conciencia de la gente, cuando ya estaban arriba, todos, entonces, ahora sí, agradeció, y dijo, Gracias Padre, porque ya todos comimos, y bebimos, llenó de, llama de la adoración todo eso, y obviamente lo hizo en el nombre de Dios, y todo eso, ustedes se saben, el resto de la historia. Pero también, cuando Jesús nació, hay un, hay un mantra que se les dio a los ángeles, ¿verdad? Dice Jesús, cuando, en el momento del nacimiento del maestro Jesús, los ángeles cantaron, vengan y adorémosle, vengan y adorémoslo. Justamente como un bebé, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el asunto? Dice el arcángel Chamuel, esto no es cuestión de ponerse de rodillas, ¿qué es la adoración verdaderamente? Y responde, no significa adulación, caer de rodillas, ni rendir honores. Entonces, ¿qué será? Reverenciar la individualización del Dios Padre-Madre que había venido a la tierra para ser ejemplo perfecto del modo de vivir de Cristo. O sea, la reverencia fue al Cristo, no a la personalidad. O sea, a la encarnación divina que había llegado a este mundo. Entonces, es justamente, nuevamente, tú puedes pensar, ¿verdad? Como, es que yo adoro a mis hijos, está fabuloso. Pero tú puedes decir, yo adoro el Cristo, la chispa de vida, Dios, que se exprese en mis hijos, en mis perrijos, en mis seres que están alrededor. Y entonces, tú un sentimiento de amor lo transmutas, lo sublimas en adoración. El motivo, encuentras el motivo puro, perfecto en este caso, para adorar, para convertir el amor en adoración, exactamente. Ustedes lo tienen. Exponiendo la divinidad para toda la humanidad. Ahí está ese detalle, ¿verdad? Valga este asunto para cerrar. Ustedes son estudiantes de la jerarquía espiritual. ¿Por qué? Que los estudios que realizamos están comandados por la jerarquía espiritual. Exacto. Somos estudiantes de ellos. Sí, exactamente. Porque ustedes los conocen, número uno. Ustedes conocen a estos maestros, a los arcángeles, a los seres, y siguen el plan de estudios que ellos dieron. El plan de estudios que ellos dieron es el más didáctico de todos. Trabajar con siete rayos, con siete colores del arco iris. Tómala. Más fácil que eso, ni un niño de primaria, ni un niño de preescolar. Justo es un plan maestro para que el ser humano pueda trabajar con esas virtudes, pero la realidad es que eso es una iniciación. Ustedes son iniciados en el conocimiento de la jerarquía espiritual. ¿A que no sabían eso? Y ustedes lo ven, ay, sí, yo conozco al arcángel, este, lo que. Pero eso es una iniciación. Es una iniciación interior. Ahora, es que cada estudiante, si es verdaderamente estudiante, si se considera tal, elija expresar la voluntad divina para mostrar el ejemplo a los demás seres humanos. En este caso, en estas funciones, ¿verdad? En esta vida de gratitud, de adoración, de bien, y que justamente eso contagia a las personas que están a su alrededor. Todas las personas que están a su alrededor están viendo cómo ustedes viven. No les dice nada. Pero hay personas así, los vecinos del otro lado de la cerca están viendo, a ver qué hace esta, a ver qué hace este. Tus hijos, aunque no te digan nada, te están nada más guachando. Están viendo a ver a quién andas invocando, a ver qué andas haciendo. Porque ellos dicen, a ver, qué es lo que pasa con lo que estos seres hacen. Y eso es así, ¿me entienden? Ustedes son justamente quienes, dicen los maestros, son nuestros representantes. Todo lo que tú logres acá, esto es justamente que sea para la gloria de Dios. Que tus seres que Dios te vean tan bien, tan fabuloso, tan entusiasta, tan próspero, tan feliz, que digan, ah, yo quiero ser, yo quiero de eso también. Y eso es así. Y tú puedes, este, justamente decirle a tu familia, mírate, hay charla de metafísica, por si quieres ir. Siempre ábrele la puerta a todos. Esto no es para elegidos, esto no es para gente, este, aparte, nada. Esto, ustedes le dicen a todos sus seres queridos, les ponen en su estado de WhatsApp. Voy acá, pariente, voy a este, a ver si quieren ir. Les comparten. Y si la gente les va a decir, ay, cuéntame más de eso, ah, pues, vente. Ahí hay quien te pueda contar. Y le compartes a la gente las posibilidades, por supuesto, de todo eso. A veces, esto es muy misterioso. Pero quien tú crees más listo, es el que menos. Y al que menos, dices, hijo de su madre, ese es el que empieza a ir y al que le va mejor y hasta se vuelve facilitador y todo. True story. Historia verdadera. ¿Por qué? Porque trabajamos con herramientas interiores. Estamos trabajando con el interior y eso nadie de nosotros lo puede prever. No sabemos la llama que tiene cada ser dentro y qué tan listo puede estar. Entonces, para cerrar, si les parece bien, vamos a hacer el desafío de alquimia que nos da el maestro Chamuel. El desafío es hacer flamear la llama de la adoración a través de cada condición en nuestras vidas. Entonces, sabrán que ocupan, que se trabaje. Aquí viene justamente una fórmula. Y en este caso, vamos a pedir que nuestro suministro sea duplicado y triplicado para ser liberados financieramente. Y número dos, vamos a decretar que la llama rosa se establece a través de nuestros vehículos inferiores, multiplica nuestro dinero y provisión económica. ¿Les parece bien? Sí. Vamos a hacer flamear esa llama de la adoración. Entonces, podemos decretar si les parece bien. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, amado arcángel Chamuel, mantén tu llama rosa, mantén tu llama rosa de la adoración, flameando a través de mí, de mi dinero y de su ministro. Duplícalo, triplícalo y libérame financieramente ahora mismo. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy, lo decreto ahora, lo decreto ahora, lo decreto ahora, por todo el poder cósmico del arcángel Chamuel, por todo el poder cósmico del arcángel Chamuel, yo acepto que esto está cumplido y manifestado ahora mismo. Por el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios, yo soy, amado arcángel Chamuel, flamea, 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 tu llama rosa de la adoración a través de mis cuatro vehículos inferiores, mi dinero y mi provisión económica. Multiplica el dinero en mis manos y uso, y libérame financieramente ahora, de acuerdo con el plan divino, para que pueda servir, bendecir y consolar a todos aquellos con quienes entre en contacto. Yo acepto que este decreto está cumplido por el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Gracias Padre. Gracias Padre. ¿Dudas? Ya para cerrar, vamos a hacer la donación y luego vamos a hacer el exorcismo. No sé si quieran hacer un exorcismo, que es para acabar con cualquier cosa discordante que ande por ahí, para cortarlo y liberarlo. Muy importante en los decretos, noté que se esperaban un poco y los decretos son, para sonar con una sola voz, pero tienen que ser dinámicos, tienen que ser potentes, ¿me entienden? Entre más rápido los podamos pronunciar, ¿por qué? Dice el maestro Jean Germain, que si tú no dejas espacio entre las palabras de los decretos, no le das tiempo de que entre la duda humana a lo que estás decretando, porque dices, amado Arcángel Chamuel, libera mi dinero. Y tú me dicen, ¿pero cuál? ¿pero cómo? ¿pero qué estás diciendo que eres de aquí? Y la mente es canija, me perdonan. Pero dices a Germain, amado Arcángel Chamuel, libera mi provisión económica ahora, gracias Padre, multiplica, multiplica, multiplica. La mente dice, no le das tiempo de que entre la loca, dice. Entonces los decretos tienen que ser fulminantes, rápidos y furiosos, que todavía los podamos pronunciar bien y tengan la entonación, ¿me entienden? No se esperen, al contrario, agarren de ir a lo que vaya más adelante, ¿verdad? Que vaya de avanzada, ¿vale?